Autoridades municipales socializaron la ruta de atención y las cifras respecto de menores que han sido abusados sexualmente en el municipio. Se trabaja en la prevención y garantía de derechos. Tenemos más en el 2016 más de 200 casos, igual hasta ahorita en el primer semestre de 2017 tenemos más de 100 casos. Generalmente los más afectados son la infancia, es decir, mayores de 5 años hasta los 12 años y la adolescencia. Las comunas más afectadas están la comuna 4, la 5 y la 10 y los corregimientos de Catambuco y Jamondín. Los sectores de salud, protección y justicia son los encargados de la ruta de atención. De casos reales, cuáles han sido las demoras de casos reales ya operativizando la ruta, porque a veces uno dice la ruta está, es esta, pero es muy diferente ya decir que se ha cumplido con la ruta y cuáles son los problemas que se han presentado en el transcurso del cumplimiento de la ruta. Eso es lo que estamos presentando hoy y generando compromisos, tanto con el sector justicia como protección y salud, para mejorar la ruta y así garantizar que la atención de estos niños una vez han presentado este flagelo sea la mejor y la manera más oportuna. La idea es prevenirlo y que se disminuyan los casos.